Buenas tardes, continuamos entonces con las giras y las visitas electorales a los diferentes centros universitarios, ahora nos encontramos en el Centro Universitario de Buenos Aires, nos alegra mucho ver el cambio del Centro Universitario, nos acompaña el administrador del Centro Universitario, también tenemos por acá al representante estudiantil ante la Asamblea Universitaria Representativa. Bueno, Buenos Aires siempre, como les contaba antes, se ha destacado por ser después de San José, el centro universitario que más ha empadronado estudiantes para los procesos electorales, entonces es un dato muy interesante de la participación estudiantil, Buenos Aires es el segundo en participación y luego tenemos Cañas también, es otro centro universitario interesante. Bueno, entonces vamos a hacer la presentación, decidimos para este caso reducir los tiempos, entonces la primera parte, tres minutos por favor, tenemos entonces el estudiante, el administrador, la consulta que quieran hacerles, bienvenidas sean, esto lo estamos grabando para posteriormente ponerlo en el sitio web de la universidad para información de toda la comunidad universitaria, inclusive para la población estudiantil, verdad, ya dijimos el dato importante. Entonces comienza ahora Don Gustavo, luego continúa Don Rogelio, luego Catalina y luego Doña Rosa finaliza la primera parte, iniciamos entonces. Muchas gracias, muy contento de estar aquí en Buenos Aires y con mucha satisfacción por dos buenas noticias, bueno, estas nuevas instalaciones, yo venía mentalizado a otro lugar, a otras instalaciones y saber que Mauricio tiene liderazgo de este centro, eso nos complace mucho de verdad y ahorramos mucho éxito para el futuro. Mi nombre es Gustavo Amador, yo me estoy presentando para el cargo de concejal interno, yo me vinculé a la UNED en el año 2001 como jefe de la Oficina de Recursos Humanos, después de haber tenido una carrera profesional en una institución pública. En la UNED, en este cargo conocí todos los procesos de la Vicerrectoría Ejecutiva, conozco el trabajo de la editorial, cómo se produce el libro, cómo se vende, cómo se distribuye, he sido miembro de la comisión de carrera académica de la UNED, soy profesional 4, he crecido en esa carrera, conozco por lo tanto el talento humano de la UNED desde mi anterior puesto del jefe de recursos humanos, como también en mi experiencia en carrera profesional, sé de las competencias, de las habilidades, de los conocimientos, de la experticia, de ese talento humano. Estoy involucrado en una escuela acreditada con el sello La Calidad, dirijo un programa, el programa de recursos humanos que cuenta con ese sello, hacemos esfuerzos continuos para mejorar el quehacer académico. Mi trabajo ha estado en los últimos años vinculados al 100% en los centros universitarios, en mi paso por los centros universitarios, he conocido la realidad, las comunidades, los actores locales, me he involucrado en proyectos, he llevado la cooperación internacional a algunos centros universitarios, en concreto en San Marcos de Tarazú y en San Vito de Cotobrus, ahí tuvimos proyectos con la Organización Mundial para las Migraciones, en atención a la población indígena migrante, todo ese conocimiento quiero ponerlo al servicio al país. Yo creo en el Estado Social de Derecho, recientemente tuve un accidente y sé lo que es la seguridad social, provengo de una familia de muy escasos recursos que todos los siete hijos son profesionales gracias a la educación pública. Tengo cuatro hijos y con orgullo digo que mis cuatro hijos son egresados del programa de extensión de inglés de la Universidad Estatal a Distancia, ahí ellos adquirieron una competencia para el dominio del inglés y los cuatro están vinculados al mercado laboral, en empresas privadas y como empresarios. Tengo por lo tanto mucho que defender de este Estado Social de Derecho, esa es tal vez la principal motivación que me tiene acá, tengo una nieta que tiene un año y cuatro meses y quiero que esa nieta tenga las oportunidades que tuvo su papá, que tuvo su abuelo y que lamentablemente no tuvo su bisabuelo, pero quiero que ella sí tenga la oportunidad para criar a sus hijos y a sus nietos con estas oportunidades que ofrece el Estado Social de Derecho, para eso estamos. Muchas gracias. Buenas tardes, calidad de administrador del Centro Universitario Buenos Aires, estimado estudiante, representante estudiantil, estimados compañeros, compañeras, es una oportunidad hermosa el estar aquí en este lugar porque nos permite expresar y a la vez recibir de las poblaciones estudiantiles y de la región las necesidades reales que cada centro universitario tiene como limitaciones, cada centro universitario tiene fortalezas y tiene también debilidades. Mi propósito es al Consejo precisamente colaborar con todas las estrategias que van orientadas al desarrollo de los centros universitarios, que tenga todas las capacidades, que tenga los instrumentos, inclusive tecnológicos, que permitan el desarrollo completo de la docencia, hablamos y también estoy tratando de que a través del Consejo logremos plantear proyectos de investigación, tecnología, investigación, desarrollo, es lo que va a cambiar las comunidades y va a cambiar nuestro ser interno a las necesidades que este país necesita. Tengo más de 18 años de estar en la Universidad Estatal a distancia, inicié en la unidad de mantenimiento, luego estuve en la oficina de servicios generales, soy integrante de la Comisión de Infraestructura Institucional, donde tiene que ver precisamente con toda la labor de los centros universitarios. De ahí mi compromiso de trabajar muy cerca de todas las necesidades que tienen los centros universitarios, vuelvo a reiterar, para que tengan todas esas herramientas apropiadas y que podamos todos tener las mismas condiciones que se tiene en la gran área metropolitana. Me complace mucho ver este lugar porque fui parte de este proceso, este es parte de mi trabajo, valorar las instalaciones adecuadas que se puedan adaptar para que podamos ir mejorando en cada región. Así que los felicito, esperemos que tengan de estas instalaciones el mejor provecho. Mauricio, ahora que está llegando, tienes casos 22 días, así que le felicitamos, tiene un reto muy lindo, porque aquí estamos con una independencia, queremos ser un ícono en la institución. Le quiero mencionar, cuando yo vine aquí, no sé si conoce hoy al frente, esas casas estaban a punto de ser demolidas, pero vean cómo el comercio se acerca, donde la universidad empieza a tener una posición estratégica. Y a los alumnos los felicitamos y que tengan mucho éxito ir a estas instalaciones. Muy buenas tardes, gracias por venir, ustedes están sacando de su tiempo para venirnos a escuchar. Yo voy a aprovechar estos tres minutos para conversar un poco sobre el trabajo que yo he hecho en la UNED. Me parece que es mi mejor carta de presentación. Yo coordino desde hace más de ocho años, desde una escuela, una escuela de ciencias sociales y humanidades, un proyecto de producción radiofónica educativa que hoy en día está 100% articulado con la oferta de los cursos de una escuela. Es decir, los programas que hacemos refieren a tutorías, a exámenes, a investigaciones, a trabajos finales que los estudiantes tienen que hacer. Y por otro lado, hemos hecho, como la primera universidad en la historia, en hacer transmisiones vía web. Eso significa que una actividad como esta, donde hay dos personas, puede llegar a toda la comunidad universitaria y a todo el país y al mundo entero. Un proyecto que ha funcionado con escasos recursos, muy bien utilizados. Un proyecto que tiene un equipo de trabajo creativo, maravilloso, autoorganizado, de gente muy brillante que brilla por su propia luz. Un proyecto que además ha articulado la extensión, que es la producción radiofónica, con la investigación, con la divulgación del quehacer universitario, con la entrega de cuentas a la comunidad nacional sobre lo que hace la UNED, un proyecto también desde el cual se desarrolla toda una propuesta de cómo debería ser la producción de materiales educativos desde la UNED a través de medios abiertos y gratuitos. Un proyecto que además ha hecho mucha incidencia política y ha acompañado a los estudiantes de la federación en colocar el derecho que tienen los estudiantes a tener educación a distancia a través de la radio y la televisión en sus casas, mediante una denuncia con la Defensoría de los Habitantes. Un proyecto que tiene la mayor cantidad de representantes estudiantiles, digamos de la federación, en su equipo de trabajo, porque nosotros hacemos producción y creamos contenidos con los estudiantes, tenemos programas educativos de carreras específicamente y yo pienso que eso deja ver cómo pienso yo sobre el modelo de educación a distancia y no yo sola, sino yo con gente que construye, que puede proponer, que puede tomar decisiones y que creo que realmente deja claro cómo pensamos que debería ser la educación a distancia abierta, gratuita, accesible, ¿verdad? Si no pueden a través de la web, pueden escuchar nuestros programas a través de Radio Nacional y yo creo que eso tiene que ver un poco con el deseo de estar en el Consejo Universitario y el deseo de participar no sólo desde esa experiencia, porque también tengo un doctorado en educación, sino para aportar en todas las áreas del Consejo. Un segundito. Un segundito. Bueno. Muy buenas tardes compañeros, mi nombre es Rosa María Vindas, Mauricio y compañero representante estudiantil. Me vengo a presentar por segunda vez como candidata concejal. Mi lema es, si quiere que se respete la autonomía, vote por Rosa María. Soy de la creencia que las bases que se desarrollen a lo interno del Consejo Universitario, si son equitativas y transparentes, son las que nos van a ayudar a resolver una serie de problemas que tenemos, tanto en la parte administrativa, sobre todo en la parte académica. He sido directora de Recursos Humanos, ahora reinstalada por la Sala Constitucional y cuento con algunos años, más de, mejor no digamos cuántos, más de 13, sí, de ser docente y últimamente me correspondió colaborar con los privados de libertad, los cuales a pesar de no tener acceso a internet, tuvieron grandes resultados por el tipo de tutoría que considero que tiene que ver en la UNED. El tipo de tutoría o educación que yo considero que debería, al que debería migrarse, es el tipo de tutoría o la educación al estilo holandés, donde hay una tutoría real, hay una tutoría, un acompañamiento, donde el tutor, lejos de tener que establecer una tutoría, porque tiene ocho estudiantes, se le asigna a los tutores un número de estudiantes, de tal manera que le dé seguimiento y acompañamiento. Quiero hablarles de algunos de los proyectos específicos que yo quiero impulsar, que son competencia de las políticas de un consejo universitario. Me gustaría, primero que todo, colaborar con la reparación de la carrera universitaria. De hecho, en el plan de trabajo, ustedes van a encontrar un documento, que es el 344, donde habla acerca de 60 aspectos donde la normativa en materia laboral se incumple en la UNED, uno de ellos, carrera universitaria. Me gustaría impulsar el sistema de asignación de tiempos académicos adecuados, una propuesta de modificación de la estructura institucional. Escuchar a los estudiantes, a los funcionarios, para hacer cumplir el artículo 33, ese inciso B, no podemos seguir tomando decisiones en el consejo universitario si no involucramos a las personas sobre las cuales hay que decidir. Específicamente, presento tres propuestas fuertes, que son las comisiones de competencia plena. ¿Qué quiere decir estas comisiones de competencia plena dentro del consejo universitario? Yo, en mi vida laboral, fui la gestora de las comisiones de competencia plena en la UNED, en la Asamblea Legislativa, y lo que pretendo es que en la UNED ciertos proyectos sean analizados por grupos de concejales para sacarlos más rápido, la Defensoría de los Funcionarios para defender nuestros derechos, la Asistente Estudiantil, y sobre todo convenios con universidades internas y extranjeras para lograr hacer proyectos en las diferentes comunidades. Muchas gracias. Muchas gracias a los candidatos, vamos ahora entonces a hacer el cambio y pasan por favor. Vamos a escuchar los candidatos a concejal externo. Gracias. Gracias. Diego, ¿quién empieza? Nos acompañan hoy cinco candidatos, en realidad son diez. Don Alfonso nos va a iniciar y así sucesivamente los otros compañeros. Muy buenas tardes, buenas noches ya casi, don Mauricio, compañero estudiante, muchísimas gracias, es una lindísima oportunidad para poder compartir con ustedes una reflexión, fundamentalmente. Yo me he formado y he trabajado en la Universidad de Costa Rica toda mi vida académica. Después de jubilado, en el 2012, la comunidad de la Universidad Estatal a Distancia me eligió para el periodo 2012-2017 en el Consejo Universitario. Bien, experiencia que ha robustecido mi criterio con respecto a la Universidad Estatal a Distancia, a los esfuerzos que se hacen con un presupuesto bastante reducido, pero con ideas y planteamientos que van mucho más allá y que son los horizontes a los cuales la universidad tiene que llegar. Algo fundamental en todos los procesos es la vida estudiantil, es decir, la vida estudiantil en una universidad estatal a distancia es totalmente diferente a la vida estudiantil en una universidad presencial. Y la diferencia tiene una serie de rasgos, a mi juicio, muy valiosos. Permite al estudiante fortalecer su autoformación, permite al estudiante iniciar procesos de investigación, muchas veces adecuadamente orientado por los planes que está planteado la universidad. Hoy por hoy, los medios de comunicación masiva y los medios de comunicación por internet nos dan cualquier cantidad de información. La pregunta es, ¿es esta información fidedigna? Creo que la respuesta la da la universidad. Toda la información que se canaliza por medio de la universidad es fidedigna y es lo que debe representar el esfuerzo que realiza la institución. Y ese esfuerzo va desde la asamblea universitaria, pasando por el consejo universitario y toda la administración y todos los que realizan la gestión administrativa. Es un proceso que va cada día mejor. Yo me comprometo a seguir trabajando en el consejo universitario con independencia de criterio y fundamentado en la base de estudios y análisis de todas las propuestas que nazcan en el seno de la comunidad universitaria que permitan cada día mejorar la labor de la universidad. Muchas gracias. Buenas tardes. Es para mí un privilegio estar aquí. En realidad, cuando salió este anuncio en La Nación, yo lo leí y decidí echarme al agua. Y aquí estoy, ¿verdad? Estoy contenta porque uno tiene que, decía yo, temprano reinventarse, ¿verdad? Y a veces meterse en estas cosas es un reto. Y hacer cosas que uno ya está acostumbrado a hacer y que nunca imaginó hacer, pero es realmente… Mi lema es avance. Hay que avanzar. A pesar de obstáculos y cosas, siempre hay que seguir caminando, ¿verdad? Yo creo que estar detenido en cosas que no podemos resolver es como ponerle pausa a un sistema de música, ¿verdad? En realidad, le ponemos la pausa, no avanzamos. Yo soy… Mi nombre es Leticia Hidalgo, soy trabajadora social, administradora pública y tengo una especialización en programas de educación para el desarrollo. ¿Qué le puedo yo ofrecer a la UNED? Mi experiencia, además de 25 años en el sector público y en una universidad como la Universidad de Costa Rica, pero sobre todo mi trabajo con personas con discapacidad. Y mi programa, mi proyecto, mi propuesta, tiene que ver precisamente con eso, con crear una política a nivel de la universidad para que la universidad sea accesible a todas las personas. Y cuando hablamos de que sea accesible a todas las personas, a veces decimos que sea accesible a las personas con discapacidad. No, que sea accesible a todos, porque a todos nos gusta entrar al baño más grande, a todos nos gusta de vez en cuando que haya un lector de pantalla que nos lea los libros y que no tengamos nosotros que estar viendo ahí los libros. Entonces, cuando incluimos acciones que van a favorecer el derecho a la educación que tienen las personas con discapacidad, estamos en realidad incluyendo derechos para todos. Les contaba que la ley 86-61 es una ley que se creó para hacer realidad la convención de derechos de las personas con discapacidad. Y si ustedes ven esa ley, son los mismos derechos. Pero ¿por qué teníamos que hacer una ley? Porque si no, no se cumplen, ¿verdad? Entonces, aquí estoy, soy la única mujer de 10 candidatos, por eso entonces yo les vengo diciendo que voten por cualquiera de mis compañeros, los cuales son muy geniales, ¿verdad? y por mí, para que haya equidad de género. Por eso los invito a todos, muchas gracias y buenas tardes. Bueno, es interesante volver a Buenos Aires, yo casi que nací aquí, que por esos avatares de la política partidista, mis padres fueron despedidos del Magisterio de Educación en San Ramón a la Juela y el único trabajo que pudieron encontrar fue en las escuelas indígenas que funcionaban independientemente del Ministerio de Educación. Doris Stone, la mamá de Samuel Stone, era como la reina de estos territorios y ella manejaba las escuelas y contrató a mis padres, así que yo vine aquí, casi recién nacido, tenía cinco días. Así que, cada vez que vengo a Buenos Aires, siento como que vengo a recoger el ombligo por ahí. Yo soy un profesional de la educación, estudié en la Universidad de Costa Rica ciencias básicas primero, me gradué como químico, estudié también ciencias de la educación y luego me dediqué a estudiar administración de la educación y ejercí 25 años como profesor de administración de la educación. Tengo la categoría de catedrático en administración educativa de la Universidad de Costa Rica. Estudié en México, tengo una maestría en educación de adultos, mi especialidad en educación de adultos es educación a distancia y tengo otra maestría también en México, en la Universidad Autónoma del Nuevo León, en formación y capacitación de recursos humanos. He trabajado en la UNED en el inicio cuando recién estaba en discusión la Ley de la República que iba a dar origen a la UNED. Me tocó tratar de entender al diputado Arnoldo Ferreto que era el opositor número uno y a un profesor universitario que se llama Vernon Arguedas, que siempre lo digo en público, él fue opositor a la UNED. Y pusieron como condición que la UNED debería atender a población no universitaria, los que no tienen la escuela primaria, los que no tienen la secundaria completa. En la UNED también fui vicerrector académico y en mi periodo como vicerrector se crearon el bachillerato en educación especial, en bibliotecología y la primera maestría que la UNED ofreció que fue en extensión agrícola. Pienso que mi experiencia como consultor internacional durante 15 años con organismos como la Organización Internacional del Trabajo, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y la UNESCO me permiten hacer aportes que pueden ayudar a la UNED a crear un mejor camino que el que hasta ahora ha seguido. Muchas gracias Mauricio y Alexander por estarnos acompañando aquí. Nos hubiera gustado haber conversado con más estudiantes. Mi nombre es Fernando Elizondo, me emisioné en la UNED en el año 78, he trabajado en el sector de la docencia, trabajé en el sector de la docencia durante todo ese tiempo, desde profesor, tutor, audiovisual, presencial y encargado de cátedra y jefe de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, vicerrector de Planificación y Investigación y ya retirado de la UNED seguí trabajando en la dirección de producción de las tecnologías educativas y campos virtual de la Universidad de Santa Paula y de Conahuaca también. De los cinco puntos de mi plan de trabajo, tres tienen que ver con estudiantes. El estudiante como el factor más importante del quehacer educativo de la UNED. La UNED tiene que centrarse más en la atención del estudiante. Básicamente asociado con el tercer punto de mi plan que es promover una política sostenida para reducir a mínimos históricos la exerción y el fracaso. Hoy en la reunión que tuvimos, en el encuentro que tuvimos en OSA, comentábamos sobre ese problema, el problema de que el estudiante de la UNED no es un estudiante de tiempo completo, muchos trabajan, están comprometidos en otras actividades y eso les obliga en muchos casos a no tomar cargas completas del programa educativo que siguen y por eso se les hace muy lento el periodo de graduación. Hoy uno de los compañeros, Gustavo, decía que en el caso de administración se puede ir de 12 a 15 años para graduarse y eso llama mucho la atención. Yo siento que el problema del fracaso es un problema mundial en el caso de la educación a distancia. Y por otro lado, el otro punto tiene que ver con promover una reflexión sobre la era digital y los programas de la UNED con relación a las demandas del mercado productivo. Hoy me pasé por este edificio para ver dónde estaba el aula con las pizarra digital inteligente y no la encontré. Le pregunté a Alexander que si tenían y me dice que no. Y entonces yo me ponía a pensar que en el campo de agricultura, agronomía, que es en el que está él, yo soy productor agrícola y internet y YouTube está lleno de emprendedurismo en el sector agrícola. Y yo qué lástima que aquí no haya un recurso tecnológico que le permita a los estudiantes conocer algo que puede diferenciarlo de lo que siempre fue, que es ir a buscar trabajo en lugar de generar su propio trabajo, o sea, ser emprendedor. Y yo pienso que se pierden las oportunidades porque nos hemos dedicado a otros aspectos que no lo tienen. mi compromiso es ese con el Consejo Universitario. Gracias. Buenas tardes, don Alexander y don Mauricio. mis saludos a los compañeros estudiantes que no estuvieron hoy presentes, pero a través de suyo un saludo. Yo sé que hoy están preparándose para el examen, pero entonces le cuento que mi nombre es Víctor Hernández. Les he dejado el currículum donde se detalla mi participación durante esta vida tanto académica como política. trabajé para la Universidad Estatal a la Distancia como tutor, lo cual me ha permitido tener un acercamiento durante muchos años a los centros universitarios, vivir y conocer la experiencia y las necesidades, así como logros, pero muchas de las necesidades propiamente que presentan los centros universitarios, igual que como la vida estudiantil. dentro del programa de trabajo que en su momento se les hará llegar porque en la vida virtual estará toda la información, sustento mi plan de trabajo en 10 conceptos, de ellos ahorita por asuntos de tiempo, sigo señalando el asunto de los centros universitarios, centros universitarios que por sí siguen siendo una desigualdad con respecto al desarrollo que han presentado los centros académicos en la gran área metropolitana. Igualmente, el trato hacia los estudiantes, el acceso a la educación, el acceso a la tecnología y la información, a los medios de comunicación, lo cual no es, ahí se marca una gran diferencia y creo que la UNED está llamada a ser una institución que reduzca esa brecha digital, donde haya menos desigualdad, donde haya más equidad, donde los centros académicos tengan tecnología similar a como la que, o mejor incluso, de la que se da en la gran área metropolitana porque hay otros medios que el sistema así lo ha establecido. Igualmente, creo que el haber sido diputado durante cuatro años me ha permitido destacar un aspecto que es el diálogo, el acercamiento y yo sigo insistiendo que este tipo de comunicación no debería ser solamente en un periodo de campaña, sino lo que uno hace cuando está ejerciéndose como diputado es el acercamiento con las comunidades que lo eligieron. Si a uno lo eligen y le dan el favor del voto para que lo represente es para mantener o seguir una permanencia de un vis-a-vis con las comunidades, en este caso con los centros académicos que permita entonces ser uno un elemento facilitador para alcanzar aquellas y cubrir aquellas necesidades que tienen los centros académicos. Creo que la experiencia académica tanto en la UNED como en la Universidad de Costa Rica como catedrático, eso es lo que me llevó a presentarme en esta vez como sector, representando el sector externo y les pido su voto. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos ahora a hacer un periodo de preguntas, si Alexander o Mauricio tienen alguna pregunta o algún comentario. Bueno, buenas tardes a todos, es un placer contar con la presencia acá en el Centro Universitario de Buenos Aires, definitivamente hubiéramos querido que tuviéramos más participación de parte del sector estudiantil, sin embargo por obvias razones tenemos aplicación de pruebas, estoy seguro que hoy están muy sumidos en sus estudios para prepararse de la mejor forma. Como funcionario de los centros desde ya casi 10 años pues he visto verdad de alguna forma he vivido el funcionamiento de los centros y de alguna forma el desarrollo que ha venido teniendo en los últimos años, sin embargo es evidente que existen o persisten las necesidades que faculten verdad esas capacidades que permitan brindar servicios y servicios de calidad en la atención al estudiante en la proyección y la vinculación con las comunidades donde están los centros universitarios entonces sin duda alguna el consejo universitario juega un rol muy importante verdad en la toma de decisiones a nivel de políticas institucionales y mi consulta en general sería desde la perspectiva del consejo universitario una vez que alguno o cada uno de ustedes fuera elegido para ocupar uno de estos puestos cuál consideran ustedes que debería ser el rol de los centros universitarios verdad justamente para fortalecer ese desarrollo que no solamente se requiere a nivel interno de la universidad en sus áreas administrativas y académicas sino también a nivel externo precisamente como una universidad que ha sido llamada verdad a fortalecer a vincular y a accionar en el desarrollo local verdad en el desarrollo regional de las comunidades donde se encuentran y cuál podría ser el aporte verdad que ustedes podrían ejercer como miembros del consejo universitario esa sería mi consulta y muchas gracias bueno mucho gusto mi nombre es Alexián de Cardoza Morales representante estudiantil ante la UR es un placer y un gusto tenerlos aquí presentes es muy importante para nuestro centro universitario bueno mi consulta básicamente se refiere en parte de la comunidad estudiantil en general ustedes como futuros concejales externos cuál va a ser su relación cuando ustedes ya estén digamos o algunos de ustedes estén en el puesto con relación a la comunidad estudiantil o sea el acercamiento con los estudiantes en cuanto digamos a las cuestiones o situaciones que ellos puedan presentar en sus centros universitarios y como pueden atender de manera efectiva cuyos problemas puedan presentar entonces que es un punto muy importante el acercamiento hacia la comunidad estudiantil muchas gracias la pregunta es para todos tanto para los internos como para los externos vamos a empezar las respuestas con don rogerio ¿verdad? rogerio dos minutos sí Mauricio con respecto a la pregunta que usted nos está haciendo de manera general recordemos que tenemos lineamientos de política institucional los cuales se definen hacia se subdividen más bien en lo que son los planes sectoriales el plan académico entre ellos inclusive está el plan operativo y también recordemos que están los planes estratégicos directamente de los centros universitarios de aquí se emanan las diferentes políticas que luego se resuelven desde el consejo universitario que tengan aplicación como usted puede ver el consejo universitario solamente establece políticas pero no puede ser un ejecutor de ahí que la distancia administrativa en cada una de las áreas son los que le corresponde la ejecución de que estas políticas realmente puedan venir y que se puedan desarrollar y se puedan ampliar la parte que tiene el consejo universitario también es respaldar todo el entorno presupuestario desde luego pero eso va ligado también a esos planes como le comento estratégicos que en cada región están de manera ponderante y se establecen desde ahí los diferentes niveles por lo tanto el consejo si tiene que hacer alineamiento desde le puedo le puedo decir que tenemos varios lineamientos a partir del 95 y 96 específicos para la pregunta que usted me realiza en cuanto al estudiante quiero mencionarle que tenemos un representante estudiantil en el consejo por lo tanto la representación estudiantil tiene ponderación y tiene voz tiene voto por lo tanto tenemos don Alexander también que ponderar que ahí hay una parte si hay una petición específica pueden hacerla y el consejo puede acercarse a ustedes específicamente en OSA hoy vimos que hay una necesidad de acercarnos igualmente si hubiera en alguna región el consejo puede venir con toda facilidad bueno sobre la pregunta del papel de los centros universitarios el tercer congreso universitario hizo muchas definiciones y planteó que los centros universitarios son espacios académicos ¿verdad? desde los cuales se gesta como todos los procesos educativos y demás yo creo que los centros universitarios tienen que tener mayores capacidades de respuesta y con esto me refiero a más autonomía en la toma de algunas decisiones lo hemos venido hablando a lo largo del día por ejemplo decisiones como los momentos para las aplicaciones de pruebas más pertinentes para la comunidad las horas de las tutorías más pertinentes digamos tenemos de acuerdo al acceso y a la geografía desde donde vienen los estudiantes la entrega de materiales el tiempo de entrega de materiales y también mayor acceso a una equidad de recursos porque el existir centros universitarios con salas de videoconferencias y otros no y una serie como de situaciones que hacen condiciones desiguales no permite digamos que los centros universitarios puedan gestionar por otro lado la utilidad social del conocimiento la articulación con las comunidades lo hemos venido hablando ya y sobre la participación estudiantil a mí me parece muy interesante que CONRE tiene por obligación que tener un representante estudiantil entonces cuando la federación pregunta que por qué no hay representantes estudiantiles en CONRE CONRE responde que cuando haya una decisión que digamos que tenga que ver con la realidad estudiantil les van a llamar y cuál decisión académica no tiene que ver con la realidad estudiantil con los procesos de aprendizaje de los estudiantes esto es muy simbólico porque quiere decir que la participación estudiantil realmente no se está fortaleciendo y no se está viendo el rol que tiene y yo creo que también las instancias son imposibles para la participación es decir toda la normativa institucional y los espacios de consejos de escuela los espacios digamos incluso el consejo universitario permiten poca participación estudiantil por su estructura bueno mago con respecto a lo que yo soñaría hacer si llego al consejo universitario es hacer respetar el artículo 33 donde se respeten las competencias de los funcionarios y de los estudiantes a qué me refiero cuando se vaya a tomar una decisión de centros universitarios me gustaría que estuvieran los centros universitarios o ir a los centros universitarios me llama la atención en el último congreso que se hizo de centros universitarios me acuerdo como si fuera ayer ahí en el hotel este que está por la Olacit el único acuerdo que se tomó el único acuerdo que se firmó para centros universitarios fue por decisión de todos que no se modificara la jornada laboral y que no se trabajara los domingos y una semana después 15 días después cuando el consejo universitario tomó decisión lo que hizo fue modificar la jornada laboral y que trabajaran sábados y domingos entonces dónde está la atención para los estudiantes Ale yo creo mucho en que hay que oír creo que el estudiante se siente frustrado cuando llama y no le recibo una llamada porque a él le urgía para poder sacar adelante una materia creo en el trabajo del equipo quedó en la tutoría ayudada ¿cómo se llama? en la tutoría colaborativa yo tengo a la fecha y espero tenerlo seguido teniendo el sistema de Whatsapp con más de 150 estudiantes donde comentamos cosas como viene ya el segundo congreso de estudiantes de recursos humanos quién nos puede ayudar con materiales para el curso de estrategia el curso que más nos está costando doña Rosa qué nos puede mandar para efectos de análisis salarial de matemáticas financieras esa ayuda que podemos dar acá y que si llego al consejo no sólo yo lo daría precisaría pasársela a todas las personas que tienen competencia y posibilidad de hacerlo resumo la comunicación el respeto a las normas ese va a ser en mi papel si quiere que se respete la normativa vote por Rosa María gracias por las dos preguntas el rol de los centros universitarios Mauricio promotor del cambio y del desarrollo local ese es el rol fundamental de los centros universitarios a mi de mi cuarto como visión y para eso nosotros tenemos que asegurarnos que estén los recursos académicos recursos tecnológicos recursos humanos y recursos financieros para que promuevan ese desarrollo local ser ese promotor esto es principios fundamentales de la reforma universitaria de Córdoba el rol del estudiante ser el primer extensionista de la universidad ser el asistente académico ser el asistente de los laboratorios ser estudiante de una universidad pública es un privilegio ese privilegio yo lo tuve y ahora aquí hablaba el profesor de don Samuel Stone tuve el orgullo el honor de ser su asistente en el último cuatrimestre académico en la universidad de Costa Rica en la escuela de ciencias políticas y esa relación que tuve con el doctor Stone eso yo no lo cambio por nada entonces los estudiantes tienen que estar a la par de los académicos tienen que ser reitero lo llamo a eso a ser el primer extensionista al ser el primer promotor del cambio en las comunidades ese es el rol que tiene que tener el estudiante y ese es el rol que tienen que tener los centros universitarios muchas gracias por las dos preguntas yo quiero decirles que yo soy candidata a miembro externo externo yo no tengo ninguna relación con la UNED ni he tenido entonces eso es una ventaja y una desventaja ¿verdad? es una ventaja porque yo creo que el espíritu de la ley que creó la UNED era que realmente hubieran representación de gente que no estuviera en la UNED y que no hubiera tenido relación con la UNED para dar un matiz diferente que he visto yo con relación a sus dos preguntas bueno no se vale venir a pedirles el voto y olvidarse de ustedes eso no sería bueno ¿verdad? y yo pienso que si ustedes realmente quieren como estudiantes y centros surgir el cambio tiene que surgir de las necesidades de ustedes ¿verdad? y el apoyo que nosotros podamos dar y esa constante relación entre los que estamos arriba y los que están abajo que son efectos circunstanciales eso da vuelta de repente estamos arriba de repente estamos abajo pero cuando estamos arriba tenemos que volver a ver abajo ¿verdad? entonces yo esperaría que tanto los centros y como los estudiantes pudiéramos tener un canal que pudiera llevar las necesidades de ustedes arriba y bajar con las cosas que ustedes requieren pero tiene que ser un trabajo duro de interrelación para poder trabajarlo todos juntos muchas gracias bueno las dos preguntas están contestadas en mi plan de trabajo los invito a que lean en la página del tribunal ese documento yo soy un convencido de los procesos de regionalización y de desconcentración de la autoridad y de los recursos en los trabajos que he tenido a lo largo de mi vida he dado evidencias suficientes de que tengo la voluntad para hacerlo lo hice en 1980 en el ministerio de educación con la regionalización educativa transferí competencias a las direcciones regionales para una cantidad de asuntos sigo viendo que muchas cosas siguen centralizadas en San José hasta para pedir una certificación de sueldo eso debe acabarse y en la UNED debe acabarse la segunda cosa yo creo que los estudiantes son la vida de una universidad sin estudiantes la universidad o cualquier institución educativa no existe creo que el consejo universitario debe dictar nuevas políticas de carácter curricular y ahí debe incorporarse como parte del currículum asignaturas que sustituyan cursos que no se consideren fundamentales en la formación de un profesional y ser sustituidos por cursos de aplicación del conocimiento de transferencia del conocimiento a la comunidad Costa Rica tiene 600 mil adultos mayores de 15 años que no tienen la escuela primaria completa y 1 millón 100 mil que no tienen el bachillerato de secundaria ahí tenemos el público al cual los estudiantes y los profesores debemos atender en cuanto voy a empezar con la pregunta de Alexander en cuanto al rol del estudiante o como lo veo yo desde mi perspectiva es el principal activo de la UNED de toda universidad es el principal activo y debe asumir un rol muy comprometido con la gestión académica de la universidad un crítico de las unidades didácticas un crítico de la formación y la capacitación de los tutores un crítico de la actualización del currículum muchas veces los estudiantes dicen para qué nos están enseñando esto si ya va una técnica qué sé yo en producción pecuaria por ejemplo qué es lo que se discute actualmente hidroponía en base de maíz para engorde de ganado eso no está en ningún currículo en la UNED y entonces yo siento que el rol del estudiante debe ser un rol fundamental en todo ese tipo de cosas y en el caso de los centros universitarios yo siento que y mejores palabras no puedo decir que las que ya Gustavo señaló es un gestor de desarrollo de sus comunidades de las comunidades y debería de ser el principal identificador de las necesidades de una región para orientar el quehacer de una institución de educación superior que realmente incida en ese desarrollo qué bueno sería que la investigación en la UNED estuviera centrada sobre las necesidades de las regiones y que las ofertas académicas respondieran a esas necesidades porque entonces ahí se habría desarrollo ahí se habría propuestas para emprendedurismo y no generar nosotros una gran cantidad de graduados que simplemente van a engrosar el desempleo nacional porque no está respondiendo a necesidades de desarrollo creo que por ahí es donde tiene que ir el compromiso de los centros gracias aquí no hay que descubrir el agua tibia las universidades otras universidades que no es la UNED han desarrollado la descentralización el tratado de competencias a los centros a los centros universitarios la UNED 40 años y poco ha desarrollado al respecto nosotros yo creo que al llegar ahora al nivel del consejo universitario después de haber mantenido siempre una vida de tutor en la que uno observaba y observaba en una forma si se quiere hasta pasiva ¿por qué? porque no tiene injerencia en la toma de decisiones institucionales pero si observa como otras universidades las sedes regionales de otras están bien constituidas bien consolidadas y esa sería esa debería ser la concepción que se debería tener con los centros universitarios de la UNED el acercamiento con los estudiantes lógicamente es una una necesidad sigo insistiendo y es lo que he venido manifestando en esta visita de que desafortunadamente se hace como la campaña a nivel nacional de política nacional donde se visitan a los pueblos y se comprometen los votos en el proceso electoral pero después de ahí las personas se pierden y pierden esa vinculación con las comunidades en este caso los centros universitarios la población estudiantil no es posible que sigamos con una desigualdad que no haya esa equidad que requiere la educación superior ese acceso más equitativo para reducir esa brecha digital de manera que no sea solamente la robustez institucional en la gran área metropolitana sino que también los centros académicos que lógicamente se proyectan a los servicios de los estudiantes los estudiantes deberían de tener mayor acompañamiento evitar la deserción y tener una mayor posibilidad de crecimiento no solamente en el proceso de la formación sino que tengan otras posibilidades para que si yo becas al exterior o otro tipo de actividades a nivel de las comunidades muchas gracias gracias don Mauricio usted bien conoce que hoy se discute y se reflexiona sobre el plan de desarrollo de centros universitarios y también se trabaja por otro lado en una propuesta de la dirección de centros universitarios sobre estructura para volver a los centros universitarios gestores de cambio en las regiones es importante que ambas reflexiones no choquen es importante a mi juicio en este momento buscar los puntos que son coincidentes y establecer realmente un plan de desarrollo de centros universitarios que vincule también a las unidades académicas de tal manera que los esfuerzos de los centros universitarios vayan con el respaldo apropiado de las unidades académicas y el reconocimiento precisamente de ese esfuerzo creo que el rol de los centros universitarios es mantenerse en la línea de ser sedes universitarias que involucren la gestión administrativa que realizan de manera excepcional extraordinaria la gestión docente y por qué no ahora la gestión de extensión y la gestión de investigación creo que eso es muy importante mantenerlo en cuanto a la representación estudiantil uno de los elementos más frágiles de los estudiantes en la universidad es su ligamen con la universidad porque muchos no tienen o sea no se presentan en la universidad excepto para hacer los trámites respectivos y yo creo que la participación estudiantil en las actividades académicas y en las actividades culturales y en las actividades políticas es lo que va a fortalecer el movimiento estudiantil en la universidad muchas gracias muchas gracias a todas y todos voy a dejar bueno vamos a dejar en constancia dos cosas y que quede aquí lo primero decidimos al inicio de la actividad acortar los tiempos de participación porque en este momento en el aula del frente hay un grupo de estudiantes que están haciendo unas pruebas finales entonces para no interrumpirles y respetando eso decidimos acortar la actividad nos hubiese encantado que participaran tratamos de conversar con ellos e invitarles pero bueno se respeta la decisión en este sentido de que es su prioridad en este momento la evaluación pero gracias a Mauricio por recibirnos acá bueno a Lucía la delegada electoral que en este momento está ahí en la oficina pero que también es parte de este trabajo al compañero Alex al estudiante Alex por acompañarnos el día de hoy el otro aspecto es que tanto Alex como Mauricio son miembros de la asamblea universitaria representativa entonces los dos son autoridades universitarias también entonces lo que aquí se discute también incide mucho en eso entonces al final estábamos en una conversación de ese tipo para dejar en constancia o aclarar y que nos ayuden en eso con la información a toda la población estudiantil por primera vez en la universidad se va a emplear el voto electrónico para la elección de las autoridades universitarias voto por internet para que motiven a los estudiantes van a poder votar por sus teléfonos por tablets por sus computadoras personales o computadoras de escritorio con acceso a internet necesitan tener habilitados el correo electrónico institucional todo estudiante matriculado en la universidad por defecto ya tiene un correo electrónico pero el único medio de acceso para poder votar el viernes 16 de junio de 8 de la mañana a 8 de la noche va a ser a través de su correo electrónico ¿por qué? porque ahí va a tener unas credenciales se les va a hacer pasar unas credenciales las credenciales es número de cédula una contraseña y un código de verificación entonces a través de esos medios es que van a poder realizar sus votos el estudiante va a poder confirmar su voto y una vez confirmado su voto le va a llegar un mensaje diciendo que fue efectivo su voto en ese sentido ¿qué pasa con estudiantes que por ejemplo viven en zonas alejadas de internet de una zona con acceso a internet o que simplemente no quieran utilizar sus aparatos con internet para votar bueno van a poder venir al centro universitario de Buenos Aires en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche donde la delegada electoral les va a ayudar para que puedan ejercer su voto en algún equipo de aquí con acceso a internet para que puedan votar creo que querían hacer una consulta si Mauricio gracias Diego la consulta mía es este con respecto al correo electrónico verdad a mí me parece que sería importante hacer la aclaración de cuál es el correo electrónico que finalmente es el que va a ser utilizado dado que bueno ya hace algunos cuatro trimestres atrás la UNED pues implementó el correo para estudiantes UNED verdad y en otros procesos o en otras plataformas pues ha habido cierta confusión en cuanto a si el correo que se está utilizando por parte del estudiante es el correo personal o es el correo institucional verdad que le ha dado como en carácter de estudiante entonces creo que es importante definir si este correo es exclusivamente el correo habilitado para el estudiante o seguirá respetándose el correo personal que algunos estudiantes persisten en utilizar como un correo de uso general verdad gracias gracias por la consulta Mauricio en el tribunal tomamos el acuerdo de que fuera el correo que se le facilita en la institución a cada estudiante esto por efectos de seguridad del voto el sistema tiene que garantizar seguridad del voto tiene que tener un usuario claro registrado y por lo tanto un lugar en donde se envió una información y de la cual también se recibió una información entonces decidimos que únicamente el correo institucional del estudiante entonces es el dominio arroba unet punto cr ese va a ser el único correo posible para poder votar entonces estamos aprovechando también estas visitas electorales para enviar la información a toda la comunidad estudiantil que tengan claros de que solamente este correo electrónico a través de él es que van a poder votar por una cuestión de transparencia y seguridad en el voto no queríamos la discusión se dio al respecto si permitir otras direcciones electrónicas pero al final decidimos que fuera esta la institucional con los funcionarios estamos claros porque es obligación nuestra mantener el correo electrónico entonces solicitarles que estén motivando a los estudiantes para que se empadronen la otra semana hacemos llegar el cuaderno de empadronamiento que es un método de empadronamiento y el otro es por la web por el sistema web que también se van a poder empadronar vamos a hacer una prueba general una prueba de la votación a finales de mayo en donde ahí va a participar todas las personas funcionarias que están en el padrón universitario y decidimos que a nivel de estudiantes fueran los miembros de la junta directiva de la federación los miembros del tribunal electoral estudiantil y los miembros representantes ante la asamblea universitaria y representativa entonces el compañero Alex va a formar parte de esa prueba que vamos a hacer a fin de mayo eso por qué porque el empadronamiento estudiantil no ha finalizado para el momento en que queremos hacer la prueba entonces por eso decidimos que los estudiantes estos tipos de estudiantes nos colaboraran y luego los funcionarios entonces desde ya la invitación y que por favor motiven a todos los estudiantes a que participen se informen en el sitio web de la universidad está todo lo que corresponde a la elección del consejo universitario en el caso de los funcionarios de centros universitarios también está la elección de un representante para el centro universitario entonces para que también estén atentos que se hace en la misma votación en el mismo día de la elección ahí le van a salir también la papeleta para votar por miembro representante ante la asamblea universitaria y representativa eso sería todo a todos muchas gracias si lo acaba de decir si se lo acaba de decir bueno muchas gracias a todos y buena noche gracias gracias